Con cariño y respeto, tu nieto, CCR Carrillo, compuso estos versos para ti. Recuerdo a mi abuelita, con mucho respeto y cariño. Esa viejita de gran corazón, fuiste abuela y madre sin poner ni una condición. Bien presente en mi mente, tu cabello largo todo blanco, también tu mano suave y arrugada. Muchos años juntos de amor, también regañada. Recuerdo mis años de adolescencia, te agarré dinero y por eso te pido perdón. Aún así, tú no me regañaste, me diste consejo, para no cometer el mismo error. Gracias abuelita por cuidarnos, un beso a mi tía Ana y gracias mamá por ayudarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!